Normalmente nos sonrojamos cuando pasamos una congoja o cuando algo nos da mucha pena. Le ha pasado a usted, popularmente le decimos nos chillamos. Pero cuando ese sonrojo es excesivo o se presenta sin que existe ningún estímulo de por medio, estamos ante un problema que limita a quien lo padece. A esto es lo que se le conoce como sonrojo patológico y de esto vamos a conversar con el dermatólogo Guillermo Cortés. Doctor, bienvenido al caso de Buen Día. Muchas gracias. Gracias. Primero hablemos, doctor, sobre las razones más comunes por las que las personas nos sonrojamos. Bueno, lo dijiste justamente en la presentación, hay causas, estímulos que son fisiológicos, son normales. Por ejemplo, estamos en días de verano, ¿verdad? El calor, el calor excesivo va a producir un fenómeno de vasodilatación normal que va a producir un enrojecimiento. Ejercicio, estamos haciendo ejercicio normal que se dilaten los vasos capilares en todo el cuerpo y nos veamos rojos. Cosas sencillas en temas patológicos como la fiebre, por ejemplo. La persona que está con fiebre pues puede tener enrojecimiento o ya temas relacionados con asuntos psicológicos, ¿verdad? O emocionales. Por ejemplo, alguien que tiene una vergüenza, que lo descubrieron y dice una mentirilla por ahí, o que, bueno, tiene algún tipo de inseguridad, que con cualquier cosa inmediatamente hace ese flushing, ¿no? Enrojecimiento le decimos flushing. Entonces, si utiliza esa palabra, ya sabemos que es lo mismo. Es un término que fue acotado y escrito así como flushing, que quiere decir enrojecimiento súbito, ¿verdad? Súbito, hace pof, enrojecimiento súbito. Entiendo inmediato, entonces. Sí, inmediato, inmediato. Estás completamente normal y de pronto haces un flushing, o sea, un calor, un resumimiento que sube, fun, y te pone rojo, ¿verdad? Ahora que usted estaba hablando de estos episodios acongojantes, cuando uno los atraviesa, todos estamos expuestos a este tipo de sonrojos. Claro, 100% de la población tenemos ese fenómeno de flushing, en mayor o en menor grado, pero es un fenómeno fisiológico normal. Si hacemos ejercicio, pues no, o si estamos en calor, normal. El tema es cuando, sin ningún tipo de estímulo, aparece. Y de hecho, por ahí va la siguiente pregunta, doctor, ¿cómo saber que el sonrojo que yo estoy atravesando no es un sonrojo común? No se debe a ninguna de estas causas si se lo explica. ¿Hay manera de darnos cuenta? Claro, que justamente ahí es donde nosotros los dermatólogos, los médicos en general, entramos a hacer cierto tipo de análisis. ¿Por qué muchas veces el paciente viene y refiere a la consulta un enrojecimiento permanente, sin ningún tipo de estímulo térmico o ejercicio, o licor, por ejemplo, cualquier cosa que dilate, y sin haber ningún tipo de estímulo, hay un enrojecimiento, bien sea de la cara, del cuello, inclusive hasta de los brazos. Entonces ahí es donde nosotros los médicos empezamos a evaluar o analizar qué es lo que puede estar pasando. Entonces analizamos muchas cosas. Uno, ¿desde cuándo empezó ese enrojecimiento? ¿Verdad? Si es transitorio o no. Ese enrojecimiento muchas veces puede venir acompañado o no de sudoración. Entonces el paciente siente una asociación térmica, flushing, con sudoración. Empiezan gotitas de sudor en los labios, en la nariz, en la frente. Si está acompañado, entonces se dice que es un wet flushing, o sea, en términos ingleses, un flushing o un enrojecimiento sudoroso, o un dry flushing, o sea, o si es un enrojecimiento más bien sin sudor. Entonces ya eso lo vamos orientando a qué tipo de causas pueden haber, porque entonces ya empezamos dentro de causas sindromáticas. De origen neuroendocrino, de origen neurológico, de origen tumoral, de origen medicamentos. Hay un montón de causas que producen, y entonces de acuerdo a la anamnesis, que es la historia clínica que nosotros vamos haciendo, vamos orientándonos hacia donde puede ir. Vamos a ir viendo de una vez en fotografías un poquito de esta descripción que el doctor Guillermo Cortés nos está explicando. ¿Esto responde a diferentes causas? Algunas de las que usted estaba comentando. Correcto, correcto. Esa es una enfermedad muy común, por ejemplo, es una enfermedad sumamente común, que la vemos en pacientes de pieles muy, muy blancas, que es una rosácea común, que es una patología que vemos los dermatólogos todos los días. ¿Esto ocurre también de modo inmediato, doctor? Bueno, eso va incrementándose poco a poco. Empieza con una pequeña estelangitácea, se van viendo vasitos alrededor de la nariz, alrededor de las mejillas, en la parte del mentón, se van viendo pequeñas eritemas, pequeños vasitos que van subiendo. Aquí esta otra paciente, por ejemplo, es un caso totalmente diferente, es una dermatitis atópica. Es un tema que hemos hablado muchas veces, es un fenómeno alérgico de los niños que producen ese enrojecimiento. También debemos aclarar que en los niños hay enfermedades virales, ¿verdad?, que producen esto, ¿verdad? Hay una enfermedad que se va a la quinta enfermedad o enfermedad en la bofetada, también se le dice porque justamente produce un eritema en los mejillas, ¿verdad? Pacientes como estos, por ejemplo, que tienen efectos medicamentosos, se han tomado algún tipo de medicamento que pueden producir un enrojecimiento. ¿Qué tipo de medicamento estamos hablando? Mira, hay un montón. Hay un efecto que se llama el efecto disulfiram, que es un efecto que nos lo dan algunos medicamentos como el metronidazol, por ejemplo, que es la combinación del medicamento con alcohol, por ejemplo. Entonces es muy común que en pacientes que hacen esas mezclas, entonces los médicos insistimos tanto, que cuando estén tomando medicamentos no consuman alcohol, ¿verdad? No todos los medicamentos tienen ese problema, pero sí pueden desarrollar ese efecto disulfiram. Una rosaciata en la ajectásica, por ejemplo, aquí es un paciente que tiene un cuadro de múltiples vasitos capilares, en todo su eritema, en todo el rostro, y probablemente en el cuello. Esto podría inclusive comprometer las escleras de los ojos, que no solamente están muy blancos, pero podrían enrojecerse los ojos también, por ese montón de vasitos capilares que se van desarrollando. Entonces, como digo, en fin, hay un montón de causas. Mira, esto es un cuadro aléjico, por ejemplo, una niña que tiene un cuadro aléjico puede ser inclusive a picaduras de insectos. Esto es un cuadro típico de niños que van a la playa, les colocan un bloqueador solar inadecuado, y entonces hacen ese tipo de eritema. Doctor, de hecho, antes de comenzar la entrevista, de entrar al aire, usted me decía que esto es más frecuente de lo que creemos. Claro. A ver, y en algunos casos pueden ser causas un poco inofensivas, pero en otros ya podría llamarnos la atención. Esto es un paciente que tiene una enfermedad más sarcoidosis, por ejemplo. Entonces ya es un enrojecimiento crónico, ¿verdad?, patológico, que es permanente, que si el paciente ponga hielo o ponga frío o lo que sea, no va a lograr disminuir nunca ese eritema, ese enrojecimiento, ¿verdad? Mira qué caso más interesante, hay enfermedades que son tumores, tumores de tipo neuroendocrino generalmente, hay una cosa que se llama el síndrome carcinoide, que da ese eritema así como moteado, ¿ves?, que no es parejito, sino que da como por aquí, por allá. Es un eritema que es permanente, que es constante, el paciente lo experimenta desde que empiezan los síntomas, son tumores en realidad, que empiezan a generarse, y esos tumores entonces empiezan como uno de sus síntomas, de tantos síntomas que dan ese enrojecimiento. Entonces es muy claro que los dermatólogos debemos estar muy muy atentos siempre cuando nos consultan por este tipo de enrojecimientos. Mira, este es un paciente, por ejemplo, que está tomando medicamentos. Entonces son medicamentos que te desean, inclusive medicamentos para la ansiedad, podemos decir esto, medicamentos para la epilepsia, medicamentos antibióticos, algún tipo de medicamentos, como te explicaba, que sean efectos de suspirán o la combinación de esos con alcohol. Este me llama la atención, este tipo de sonrojo. Una sarcoidosis, ve que interesante, es una paciente que tiene enfermedad, que es una sarcoidosis, es una infiltración de unas células, de una sustancia a nivel de la piel, este es un eritema permanente que está acompañado de un endurecimiento, ya no solamente en los rojos, sino en los duros, está como infiltrado, le decimos nosotros los dermatólogos. Entonces es un enrojecimiento permanente que afecta principalmente esas áreas, que están expuestos en esa foto y puede desarrollarse en otras partes. Yo creo que las fotografías han sido sumamente ilustrativas, doctor, y explican muy claramente diferentes padecimientos. A ver, esta mujer que estamos viendo, ¿cuál es? Un cáncer, ella tiene de fondo un tumor de tiroides, por ejemplo, un tumor de células medular de tiroides, que produce esto. Los tumores tienen una particularidad, es que secretan las sustancias, se llaman prostaglandinas, interleuquinas y mediadores de la inflamación. Todos ellos vasodilatadores. ¿Qué quiere decir vasodilatadores? Que dilatan los vasos sanguíneos. Entonces al dilatar los vasos sanguíneos, tenemos este enrojecimiento permanente, permanente en la paciente, que no se ve y se quita. Mira, mira, este paciente, no solamente sale enrojecimiento de su cara, sino también el edema de los labios, ¿verdad? Eso es muy típico de una reacción anafiláctica. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Una reacción severa alérgica. Este paciente probablemente tuvo una picadora o un insecto, o tuvo un medicamento que se tomó, hizo una reacción anafiláctica severa, y el primer mecanismo de reacción es dilatarse los vasos. Entonces hay un enrojecimiento. Probablemente puede después haber un palidecimiento, pero es una dilatación permanente y enrojecimiento acompañado. Además, es un caso suplamente grave, porque ya está inflamando las mucosas, puede inflamarse la lengua también, el paciente puede tener síntomas respiratorios, y puede complicarse ya con un cuadro más severo. Hay muchísima gente, doctor, que ya está enviándonos muchas consultas sobre este tema, que también pone en evidencia lo frecuente que es, y también me llamaba la atención en las fotografías que estábamos viendo, doctor, que puede ocurrir a cualquier edad. Estamos viendo niños y personas adultos mayores también en este tipo de situación. Una de las preguntas que es más importante también, doctor, es establecer cuándo debemos ponerle atención a este sonrojo. ¿Podría darnos usted señales que nos avisen? Claro. Que ya esto es preocupante. Si el enrojecimiento está relacionado con un estímulo muy claro, llámese alcohol, bebidas energizantes, calor, ejercicio, fiebre, ¿verdad? O un cuadro de dermatitis atópica con los niños y los cachetitos rojos, pues sabemos que es un cuadro normal, ¿verdad? Inclusive es un fenómeno interesante cuando hay pacientes, digamos, que viven en las alturas, en latitudes, arriba de los 2.000, 3.000 metros, son pacientes que por compensación del oxígeno para oxigenar bien, hacen un fenómeno de aumento en los eritrocitos. Entonces son pacientes que tienen los cachetitos colorados, ¿verdad? Que son más de altura, ¿verdad? Más pacientes que viven en la montaña. Muy típico de pacientes muy blancos y que desarrollan este tipo de cosas. Eso es normal. Todo eso que te he dicho es normal y ahí nosotros no nos preocupamos. Entonces, la preocupación viene cuando ese eritema no tiene una causa clara, no tiene un estímulo, y aparte de eso, viene acompañado, por ejemplo, de sudoración. Una sudoración patológica, que no hay un estímulo de sed cadena. En una de las entrevistas de la mañana, creo, estábamos hablando justamente de la menopausia. La mujer perimenopáusica, la mujer cuando entra en la menopausia, experimenta justamente este tipo de alteraciones, de ser fluyente, de calor, de soledad, de calor, que muchas veces viene acompañada de sudoración. Bien. Entonces, ahí tenemos una causa de afecto, pero cuando no sabemos la causa, cuando no hay una causa aparente, el paciente no ha hecho ejercicio, no hay calor, no tiene fiebre, y estar y tema, ahí es donde empezamos. Ahí ya hay que prestarle atención. De hecho, María Leitón dice, yo padezco de sonrojo, se me irrita demasiado, y además, curiosamente a ella, esto le genera cierta picazón y le sangra, doctor. Le envían cremas, le envían pastillas, y no hay por dónde. ¿Cuál puede ser su recomendación a esta paciente, a María Leitón? Ve que interesante pregunta. ¿Por qué resulta que, hemos hablado que hay muchísimas enfermedades? La dermatología es una ciencia apasionante, porque además, todas las enfermedades en el presente parecen mucho, ¿verdad? Y en el caso de María, podemos estar hablando de una rosacea telangiectásica, por ejemplo, que son montones de vasitos capulares, a los cuales nosotros le hacemos un examen que se llama dermatoscopía. Es ver con un aparato, ver con unas luces especiales, y ver la cantidad de vasitos capilares que hay. O, meternos dentro de unas cámaras especiales, para ver la cantidad de sangre que existe. ¿Verdad? Esos análisis nosotros los hacemos en el consultorio, y podemos entonces determinar si su causa es simplemente, puede ser hasta de tipo hereditario. No sé si has visto, papás o mamás son rojitas, y sus hijos son rojitos, pueden ser hereditarios. O pueden ser causas alérgicas, dermatitis atópicas, por ahí ya dice que la ha padecido desde muy chiquitita, puede ser un cuadro de alergia. De hecho, doctor, me llama mucho la atención, porque lo que María nos explica también es que le da mucha picación. Hábleme de síntomas, porque la evidencia, a ver, que la cara se ponga roja, es el síntoma mayor, es más descriptivo. Pero, ¿qué otros síntomas pueden acompañar? Uno de los síntomas clásicos es la sudoración. Entonces, si ese enrojecimiento está acompañado de sudoración o no. Si está acompañado de sudoración, sabemos que hay algo más allá, bien sea de origen neurológico o bien sea de origen tumoral. Entonces, siempre tenemos que ver si el paciente está, no se siente, no está caliente, no hay una sensación térmica, pero empieza a sudar espontáneamente. Es uno de los síntomas, ¿verdad? Otro de los síntomas, por ejemplo, puede ser, como dice la paciente, el prurito, la picazón. Si ese enrojecimiento está acompañado de mucha picazón, podemos estar hablando de una cosa completamente diferente, que es una infestación por un parásito, ¿verdad? Que se llama el Demoex foliculorum. El Demoex es un bichito, que si uno lo ve al microscopio, es un bicho horrible, parece un monstruo relleno de patas y de cosas. Y ese Demoex foliculorum tiene la propiedad de meterse en la pieles muy sebáceas. Entonces en las pieles grasas se mete, especialmente en pieles blancas. Y cuando la hembra empieza a poner sus huevitos, eso empieza a producir un fenómeno de prurito, o sea, pica, son desesperantes. Entonces la gente le pica, le pica mucho. Y enrojecimiento facial, ¿verdad? Y Lili Jiménez dice, yo me pongo roja por todo, dice Lili, pero hace cuatro meses se me puso parte de la ceja con pelo blanco y como un destino en la piel que ha ido creciendo y que si me pongo roja o me asoleo, esa parte todavía empeora. ¿Qué le puede indicar esto a usted, doctor? Ve que bonito lo que te he explicado. La dermatología es una... a los que nos apasiona esto, cada vez le sacamos más provecho, más gusto. Aquí podemos estar hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? Podemos estar hablando de un fenómeno psicológico, ya siempre se ha puesto roja por todo, pero podemos estar hablando de que también está desarrollando un vitíligo, una melancolía, le dice la gente. Podría ser. Claro, a estos pacientes obviamente, las recomendaciones, consultar a un dermatólogo siempre para poder hacer una evidencia de vitíligo, si es que se está haciendo, que está comenzando justamente en los sitios más comunes, que es alrededor de los orificios naturales, donde comienza el vitíligo, y entonces podríamos estar hablando de que está haciendo un fenómeno de inmunológico, de vitíligo, que es donde su mismo cuerpo ataca las células con color, y estas áreas entonces son muy sensibles, porque al ser tan blancas, cuando les da el sol, se irritan mucho. Entonces se pueden ver más rosaditas y se irritan mucho. ¿Alguno de estos sonrojos pueden causar dolor, doctor? Molestias, sí, incomodidad, sí, sensación de sudoración o picazón, sí. Ya llegar a un tema de dolor podría ser relacionado con un tema neurológico, ¿verdad? Hay síndromes, síndromes neurológicos que se llaman disestesias, ¿verdad? Disestesias son esas sensaciones ardorosas o dolorosas que pueden acompañar al paciente, sí, eso existe, no es tan común afortunadamente, pero sí podemos llegar a encontrarlas. ¿Ronchas, inflamación en la cara puede presentarse? Increíblemente frecuente, eso sí, hay una enfermedad que se llama urticaria, por ejemplo. La urticaria son abones o ronchas que aparecen en el cuerpo, pero tienen la particularidad que desaparecen. Entonces aparece la roncha, desaparece, aparece, desaparece, en menos de 24 horas. Entonces es muy general a pacientes que son alérgicos, o que han consumido algún medicamento, o que han consumido algo, por ejemplo, consumieron mariscos, si son alérgicos a los mariscos, estas ronchas empiezan a aparecer, alrededor de los ojos, se inflama, se desinflama, los labios se inflaman, se desinflaman, entonces este tipo de ronchas o reacción urticariforme, pues relacionada con la urticaria, es supremamente común, y la vemos en la consulta de forma muy frecuente. Tengo acá una consulta de Ivonne Quiroz, también gracias por hacernos, Ivonne, dice, a mí me pasa que cuando me sonrojo mucho, cuando, a ver, cuando me enojo me sonrojo mucho, y en el cuello también se le llegan a hacer manchas rojas, dice Ivonne, también cuando lleva, aunque sea un poquito de sol, ella se quema fácilmente, aunque no tenga calor, dice también que a veces se pone roja, y la cara se le pone muy caliente. En este caso, hay dos mezclas, ¿verdad? Ella presenta que cuando tiene mucho enojo, pero a veces también, sin estar expuesta al sol, le genera esto, pero además manchas rojas en el cuello, ¿hasta dónde se puede propagar esto? ¿Y qué recomendación le puede dar a ella? Al principio de la entrevista, hablamos de causas psicológicas, ¿no? Entonces, aquí hay un estímulo, hay un enojo, un estímulo, y entonces el enojo produce lo típico, ¿no? Si es un diagrama, un dibujito, alguien enojado, es alguien rojo, ¿verdad? En más, los emoticones, ¿verdad? Estoy enojado, rojo, es normal, normal completamente. Puede ir hasta el cuello, perfectamente, ¿verdad? Eso es eso. Pero existen otras formas de enrojecimiento, no patológicos, que te decía, que podemos estar hablando de una urticaria, podemos estar hablando de la persistencia del eritema después de. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se puso enojada, se enrojó toda cara y cuello, pero pasó el enojo, y queda esos fenómenos de vasodilatación, ¿verdad? O sea, de los vasitos abiertos, que poco a poco van a ir pasando, con el correr de los minutos, las horas, van a ir pasando espontáneamente. Entonces, eso puede ocurrir. Te voy a cortar una cosa que parece anecdótica. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquitito, uno iba a la casa de la abuela, y la abuela lo obligaba a uno bañarse con agua fría, porque decía que nadie es alérico, yo iba a una finca en Tierra Fría, y ese calma, ¿sabes? Ese caos que era, uno bañarse con agua fría, ¿verdad? Porque a nadie le gusta. Entonces la abuela decía, óigame, es que nadie es alérico al agua, usted se tiene que bañar con nadie es alérico al agua. Hoy en día sabemos que existe la urticaria acuagénica, ¿qué es eso? Al final la abuela no tiene razón, tiene razón en casi todo, pero en ese pedacito no. Hay gente que se mete a la ducha, con agua fría especialmente, y sale muteada, toda roja o morada, ¿verdad? Parches, hierros de parches. Generalmente es con agua fría, pero hay también quienes pasan con agua caliente. Se llama urticaria acuagénica, y es el eritema, pues el resacimiento producido por agua. ¿Ves? Es que interesante, entonces, sí puede ser un fenómeno natural, pero ahí en este caso estamos viendo que hay un estímulo, ¿verdad? Un estímulo. 9-25 minutos de la mañana, estamos hablando con el doctor Guillermo Cortés sobre el sonrojo patológico. ¿Cuándo a usted le debe llamar la atención que su cara se ponga roja? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de no atender esto? Vamos a una pausa, cuando regresemos, atendemos más consultas y continuamos hablando con el dermatólogo.